Noelia, para ti, que estás de luna de miel, esta canción aquí en lo más alto de Cachita, la más querida de aquí en el sol. Para ti, para ti va. Te seguiré hasta el fin de este mundo. Te seguiré con este amor profundo. Solo a ti entregaré el corazón, mi cariño y mi querer. Y por nada ni nadie en el mundo te olvidaré. Yo te daré de mi vida al anhelo. Y tú serás ese paro de luz. Luna de miel, para los dos. Si siempre serás mi amor, que en un sueño viviremos los dos. Los dos. Para ti.